Bueno, con nosotros el diputado Juan Comprés por la provincia Duarte, Fuerza del Pueblo. Bienvenido al programa, diputado. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien, Trifolio. Buenas tardes. Encantado de estar en este espacio. Siempre es un privilegio para mí, porque tuve esta oportunidad de comunicarme con esa gran teleaudiencia tuya, nacional e internacional. Comprobado. Muchísimas gracias, diputado Juan Comprés. Por favor, hagamos una panorámica de la situación sanitaria de la provincia Duarte y concretamente del municipio principal San Francisco de Macorís en este momento. ¿Cómo no? Mira, lo primero que debemos aceptar es que San Francisco de Macorís al día de hoy ha venido estabilizándose. Dentro de un escenario adverso, pero se ha venido estabilizando. ¿Usted recuerda que nosotros planteamos la necesidad de que se declarara zona de desastre San Francisco de Macorís? Hoy tenemos 77 muertes, pero son 77 muertes registradas, las que están registradas. El no registro, el subregistro, como se le llama también, es más grande que los registrados. No sé con qué intencionalidad se ha manejado esto, pero solamente en el municipio de Pimentel ha habido más de 50 muertos. Y en nuestro municipio de San Francisco de Macorís realmente ha habido más de 150 muertos. Lo que quiere decir que en la provincia se ha comprobado que hay más sobrepasan los 200 muertos. No obstante, las medidas que se han venido tomando, las medidas de impedir entrada, que no sean necesarias, verificar las salidas, haciendo las pruebas, las pruebas que se han hecho rápidas, que no son las deseadas. Nosotros planteábamos, como estaba San Francisco de Macorís y Pimentel, que se hicieran 2.000 pruebas diarias de manera intensa y que se hicieran operativos por todos los lados. Se han venido haciendo los operativos y realmente nosotros hemos comprobado que la pandemia en San Francisco de Macorís y en Pimentel como punto rojo han bajado considerablemente. En los últimos 7 días reportaron que no ha habido muertes. Y nosotros todos los días, sin excepción, nos reportaban 1, 2 y hasta 3 muertes de diferentes sitios por día. Ayer mismo murió una persona. Antier también murieron 2. Pero no reportaron muertos. Hoy reportaron uno más. Eran 76 y llegaron a 77. Pero dentro de todo este estado de cosas, debemos aceptar que no ha estado, en honor a la verdad, que los operativos que se han hecho desde que incursionó sobre todo las Fuerzas Armadas con sus equipos médicos. Fíjense que la encargada provincial de salud es una alférez de la Marina de Guerra, muy preparada. Y quien estaba, el comandante Contreras, hizo un trabajo excelente también. De manera pues que lo que debemos estar ahora mismo es en observación. Porque dando gracias a todo el divino y a todo el que haya influido en esto, realmente la pandemia ha cedido allá. Y la población ha tomado, inclusive, Trifolio y amigos televidentes, han tomado conciencia. Uno hace recorrido por los barrios y se nota el alejamiento, se nota la gente con mascarilla. Porque definitivamente a todos nos ha dado en San Francisco de Macorís. A quien no se le ha muerto un pariente, un hermano, un amigo, un compañero, como en el caso de nosotros, que en una sola casa murieron tres compañeros, la madre, una sobrina y un compañero de la fuerza del pueblo. O sea, todos nos ha dado y eso nos ha hecho entender el problema. La indisciplina que había al principio con el toque de queda, que jugando gallo, que jugando dominó, nada de eso se observa por ningún lado. Y eso es muy importante para las tomas de decisiones y para que la cosa salga bien airosa. Diputado Comprés, de manera muy precisa, ¿verdad?, en corto tiempo que tenemos, ¿cuál es realmente la visión que usted tiene de las próximas elecciones? ¿Cuál será el papel que va a jugar la fuerza del pueblo en esta contienda que está prevista para julio 5, ¿verdad?, del año 2020? Brevemente, por favor. La verdad, Triforio, es que si nos ponemos a analizar los fenómenos políticos que han pasado en un año, por decir, de abril del año pasado a este año, realmente podemos escribir prácticamente una enciclopédia. Hoy la fuerza del pueblo es una realidad. Y nosotros entendíamos que en este momento ya hoy estamos a siete, ¿no?, y a seis, a seis estamos hoy. Y debiéramos estar ya en la cuenta regresiva para votar el día 17 de mayo. Y fíjese cómo de manera inesperada nos ha venido este escenario, un escenario muy difuso y muy complicado, pero que debemos aceptar que son tres fuerzas las que van a participar en esta segura primera vuelta. Tendremos realmente elecciones en la República Dominicana conforme lo establece el nuevo calendario electoral. Los esfuerzos que se están haciendo tomando las medidas de rigor del lugar es para que haya elecciones el día 5, en 59 días, el día 5 de julio. Y lo importante es que el escenario se está aclarando cada día más. Tres fuerzas van a participar. Una fuerza del gobierno con un candidato totalmente debilitado, que luce errático, que no sabe lo que quiere, que no sabe hacia dónde va. Un partido en primer lugar, como el PRM, que tiene ciertas contradicciones y que luce que está machacando ahí. Y una fuerza del pueblo con Leónel Fernández a la cabeza, colocándose donde debe colocarse en un sólido segundo lugar para competir en una segunda vuelta que de seguro saldrá airoso y saldrá realmente victorioso. Con un monosílabo, perdónenme, diputado Juan Confrés. Un monosílabo, por favor. ¿Tendremos segunda vuelta? Sí, sí. La segunda vuelta es inminente, indeclinable, inevitable. Yo lo que creo es, Triforio y amigos televidentes, que nosotros debemos demandar en este escenario tan sombrío y tan difuso, debemos demandar que haya un debate entre todos los candidatos presidenciales, pequeños y grandes, que el pueblo sepa qué es lo que quiere cada quien. Porque hay algunos que creen que distribuyendo pencopán en los barrios, creen que eso es hacer campaña política y que forma parte de una propuesta política. Hay que demandar el debate nacional que está consignado en la ley electoral. Entonces, vamos, vamos a hacer ese debate. El penco que diga lo que quiere. La vida de él que diga que es lo que quiere. El Leónel Fernández que diga que es lo que quiere. Cada quien que exprese lo que quiere. Porque eso es lo que está esperando el pueblo. No que me traigan un pencopán que me quita el hambre y no la sed por un momento. Que haya propuestas concretas. Porque en estos momentos difíciles de crisis, es que se deben engrandecer los líderes. Y decir qué es lo que hay que hacer para salir de esta crisis que no solamente es de salud ni económica, que puede ser social y política, si nos ponemos a inventar. Son momentos de no inventar. Triforio y amigos televidentes. Muchísimas gracias al diputado Juan Comprés de la Fuerza del Pueblo, provincia Duarte. Gracias por estar con nosotros en Conjunto y Coma. Señores, no se muevan de ahí. En breve lo continuamos.